La Chorcha Mexicana presenta En colaboración con la Asociación Nacional Costumbrista La litografía y pintura costumbrista en México Tiempo es ya de recordar las hazañas de nuestros héroes Las lágrimas de nuestras vírgenes Las caricias de nuestras madres Las bellezas de nuestros campos Tiempo es ya de arrojar el guante a esta sociedad corrompida y filistea De avergonzarla y vencerla con los cuadros del hogar De la familia, de la libertad y de la patria Tiempo es ya de tocar la campana de alarma Para agrupar a los amigos del progreso alrededor De una bandera que proclama el odio, el fanatismo y el amor a la libertad La exacración de la mentira y el apego a la verdad La muerte del mundo antiguo y el nacimiento del nuevo mundo La litografía y pintura costumbrista en México Durante el virreinato se registraron escenas alusivas a las costumbres y a la vida cotidiana Relacionadas con historias religiosas Sin embargo, a partir del siglo XVIII Estas no solo se hicieron más frecuentes Sino que adquirieron más fuerza y se autodefinieron A través de las pinturas de castas En los miombos y en los exvotos Gracias a un afán de clasificación Que se desarrolló aún más con el pensamiento ilustrado En la primera mitad del siglo XIX Con el espíritu del romanticismo Los popularmente denominados artistas viajeros Plasmaron en lienzos y litografías Escenas típicas de México a lo largo de su recorrido Se representaron paisajes, actitudes sociales Y las costumbres mexicanas Que se consideraron más pintorescas Pero no fue sino hasta mediados del siglo Cuando el costumbrismo empezó a ser practicado con mayor frecuencia Por los artistas locales como un género independiente Al comenzar la vida independiente México atravesó por una gran incertidumbre política y económica Que se mantuvo la mayor parte del siglo XIX A causa de las luchas internas y de poder Y las intervenciones extranjeras Desde este punto El país estaba en un proceso de construcción De la identidad nacional Donde requería medios eficaces de formación Que permitieran significar lo que era ser mexicano Al mismo tiempo que pudiera evocar la añoranza Por la estabilidad del pasado colonial El costumbrismo surgió entonces Como un estímulo, primero literario y luego visual De regeneración moral Una forma de adaptarse al ambiente decimonónico Que resaltaba las características propias De los indígenas y mestizos como verdaderos nacionales A partir de esto En México se desarrollaron nuevos conocimientos Desde este contexto específico Y nuevas expresiones influidas por los cambios de la modernidad Las corrientes artísticas europeas Y la expansión de la industria En el costumbrismo Los artistas presentaron las vistas De los contextos urbanos y rurales de México Que engloban en sus valles, montañas y volcanes A los hombres y mujeres que se muestran Como pequeños figurantes de un universo infinito Al que confieren una gran dosis de color A través de sus vestimentas Así como otro tipo de composiciones En las que los protagonistas Fueron los tipos populares ataviados Con sus trajes típicos Y participando en escenas cotidianas Festividades y reuniones de cualquier índole Remarcando su condición social Y con énfasis en la vida cotidiana ¿Cómo se adoptó el costumbrismo? Litografía El desarrollo de la actividad litográfica Al igual que de la temática costumbrista Se inició independientemente De la Academia de San Carlos Y mucho más ligada A las corrientes literarias del momento El espíritu nacionalista Y la introducción de la técnica Por parte de Claudio Linati En 1826 Las asociaciones literarias Formalizaron en poco tiempo Sus actividades Su producción Fue de las primeras Que se manejó en las revistas Y posteriormente Conllevó a la integración Paulatina de la ilustración La litografía entonces Se adoptó como un medio eficaz Por su fácil reproductibilidad Y menor costo El binomio texto e imagen Propio del costumbrismo Propició un cambio De la relación con los impresos Ya que otorgó La oportunidad a los lectores De poder conocer A través de las litografías A personajes Fiestas y paisajes Más allá de descripciones escritas Puesto que posibilitó Otra forma de recreación Por medio de la imaginación La prensa ilustrada Buscó a través de sus publicaciones Fomentar el progreso científico Cultural y económico Así como la formación De una identidad Y difusión del conocimiento mexicano En el contexto europeo Así en 1854 Surgió el proyecto Los mexicanos pintados por sí mismos Que buscó definir a los habitantes A través de los tipos característicos De la sociedad En medio de una crisis política El costumbrismo y la prensa Favorecieron la aprehensión De valores culturales Con relatos sencillos Por lo que también Adquirieron un carácter didáctico A continuación Pintura En algunos centros Artísticos de provincia Como Guadalajara y Puebla La pintura costumbrista mexicana Tuvo su primer florecimiento En donde eran plasmadas Las escenas de la historia Y de las costumbres nacionales En Guadalajara Sus principales exponentes Fueron Felipe Castro Gerardo Suárez Y Jacobo Galvez Y en Puebla José María Fernández José María Medina Y José Agustín Arrieta Entre otros En 1843 Antonio López de Santa Ana Decretó la reorganización De la Academia de San Carlos Mediante el estímulo económico En consecuencia La escuela tuvo un gran desarrollo Pues se contrataron Profesores extranjeros Para instruir a los estudiantes De acuerdo a las tendencias europeas En la Academia Capitalina Se privilegió la pintura De temas religiosos En los cuales Quedaron plasmados Ideales artísticos E intelectuales Una de las principales Actividades Que se instauraron Para dar mayor impulso A la Academia Fue la realización De exposiciones anuales Donde la pintura De costumbres Estuvo presente En obras realizadas Por mujeres Artistas nacionales Independientes Extranjeros residentes En México Y en las obras De artistas europeos Adquiridas por los Coleccionistas mexicanos Y por la propia Academia En la Academia de San Carlos El género costumbrista Se practicó con regularidad A partir del establecimiento De la República Restaurada Entre 1867 A 1876 Cuando el gobierno Del presidente Benito Juárez Disolvió el régimen Conservador anterior Con el propósito De construir la imagen Del estado laico Que habría de surgir Del pensamiento liberal Se exhortó a los artistas A trabajar en pos De un arte nacional Que representara La nueva condición política Que recreara Las proezas De su historia La geografía Y los paisajes De su territorio Las costumbres Y los tipos De su pueblo En voz de Como uno de los grandes impresores de México Yo Ignacio Cumplido Les hablaré de Hipólito Salazar Un pionero La primera revista literaria En la que aparecen sus litografías Fue en el diario de los niños Literatura Entretenimiento E instrucción 1839 1840 Periodo en el que trabajó En el taller De Decaen Tiempo después Siendo más independiente Estableció el primer taller litográfico 100% mexicano La calidad de su dibujo Y excelencia En su trabajo Se debió a sus estudios En la Academia de San Carlos Su casa litográfica Prosperó Gracias a sus trabajos Que realizó En libros Y revistas Ilustradas Fomentadas por el auge Editorial Allá por 1840 La novedad Del diario De los niños Consistió en ser Una de las primeras revistas En México Dirigidas a un público infantil Por lo que La función didáctica Es explícita Y directa Al aprovechar La oportunidad De formar Los criterios Morales Religiosos Y políticos De una nueva nación Nací en Tepetlaxtoc Estado de México Estudié En la Academia De San Carlos En la Ciudad de México Mi especialidad Era la litografía Y la pintura Y trabajé En el proyecto De México Y sus alrededores Donde realicé Cerca de 30 litografías Publicadas por Decaen Las cuales son Reconocidas Por su vista Panorámica Poco común Y novedosa Para mi tiempo En el que no existían Las vistas aéreas También realicé Dibujos Y grabados Arquitectónicos De pueblos Mexicanos Diseños Para decoración De interiores En tiendas Finas Y elegantes Pósters Para ferias Y diseños De modas Muchos De estos Diseños Con tendencia Art Nudo Soy alguien Misterioso Mis recuerdos Son vagos Y poco me dice Quién fui Aunque se especuló Que era español La realidad Es que nací en México Creo que en Puebla Me consideraron Un estudiante Autodidacta Pues mi formación No se debió A la academia Pese a que ahí Se expusieron Algunas de mis obras Los temas que abarqué Fueron amplios Pero me destaque En las costumbres Mexicanas Retrate charros Escenas del campo Y la ciudad Y paisajes El uso de mis colores Y composiciones Fue aplaudido Pero mi desarrollo En el dibujo Dejó que desear De acuerdo Con los cánones Institucionales Poco se conoce De mi obra Ya que no firme toda Pero actualmente Es muy valorada Fui un pintor Costumbrista Tlaxcalteca Me destaque Retratando escenas De la Puebla Decimonónica Ya que ahí Viví prácticamente Toda mi vida Desde muy joven Empecé mis estudios En la Academia De Bellas Artes De Puebla Con un conjunto De profesores De alto renombre Entre ellos Se ubicaban Julián Ordóñez Lorenzo Sendejas Salvador del Huerto Los hermanos Caro Y José Manso Entre otros Comencé dibujando Máquinas industriales Después Unos retratos De grandes personajes Les suena El general Ignacio Zaragoza A él mero Lo pinté Pero bueno Después vi Que no era Lo mío Y opté Por abandonar Las cuestiones Académicas Y enfocarme A retratar La realidad De mi época Su gastronomía Sus oficios Vestimenta Virtudes Y defectos Pinté Varios Bodegones Y pinturas De chinas Poblanas Tuve la oportunidad De presentar Mis obras En varias exposiciones En la Academia Nacional De San Carlos Y en la de Puebla Lamentablemente La Academia De San Carlos Ni siquiera Se preocupó En inicio Por incluir El costumvirismo Como asignatura Debido a que No era algo Digno de enseñar Pero Pues Yo lo quise retomar Y lo revalorice Empleando Los enseres De la propia Cocina Poblana Y sus alimentos Exóticos Una de mis obras Más relevantes Es La de la Cocina Poblana En este óleo Recreo El interior De una cocina Considerando Que los elementos Gastronómicos Forman parte Imprescindible En la representación De las clases Populares Concebí El espacio Como una caja Abierta Flanqueada Por los muros De la cocina Decorados Con hoyas Y cazuelas De barro Y cobre Y cazuelas De cobre Y otros instrumentos Del trabajo culinario Que sirven Para ambientar Al centro Una puerta Sin cortinas Permite vislumbrar La copa De un árbol Y el paso De la luz Que se refleja En un muro Y en el piso Que fragmenta El espacio En dos escenas Al igual Que un conjunto De objetos Una cazuela De cobre Una calabaza Una col Y otras legumbres Que dispuestas Sobre el piso Conforman Una naturaleza Muerta En el primer plano Tanto La ventana Como la naturaleza Muerta Dividen Las dos escenas Que se desarrollan En la pintura A la izquierda Dos mujeres Una de pie Frente a las hornillas Sobre las que Se observa Una cazuela Con mole Y otra De rodillas Ocupada En moler Los chiles En el metate Parecen Absortas En sus ocupaciones Y ajenas Al episodio De la derecha En el que Una anciana Arrebojada Con su rebozo Con gesto Malicioso Y actitud Inquisitiva Se acerca A una joven Para susurrarle Alguna propuesta Que intuimos Sospechosa La falda Encarnada Ricamente Bordada Las arracadas De oro El collar De cuentas De coral El tápalo Los zapatos De raso azul En el torneado Y estrecho pie La minúscula Cintura De la joven Y la protuberancia De sus caderas Y pecho Nos permiten Identificarlo Como una china Pese a su rubia Cabellera Y a su tez Y ojos claros Que desconciertan Y contradicen Su conocido Origen Indígena O mestizo Si estas Eran sus famosas Características Físicas Igualmente Eran conocidas Sus prendas Morales Una mujer Limpia En su casa Y en su persona Trabajadora E independiente Excelente Cocinera Mejor Bailadora Y fervorosa Amante Por último Les digo Que resaltan Las virtudes Domésticas La paz Y la honorabilidad Del hogar Burgués Que se presentan Como valores Sólidos E incuestionables Para cerrar este episodio El costumbrismo Hizo contraste Entre los elementos Urbanos Y rurales Que sirvieron Para adaptarse A los cambios Que se vivían Y retratarlos Paulatinamente Esta corriente Es principalmente Descriptiva Y busca Objetividad De los artistas Al retratar Al pueblo Y personas Protagonistas De sus cuadros De acuerdo Al positivismo Que se fue gestando Se trata De una mirada Nostálgica Al pasado Que buscó Inmortalizar Tipos de oficios De personas Y sus calidades El costumbrismo Es una fuente Histórica Para analizar La gastronomía Vestimenta Celebraciones Y actitudes De la sociedad Mexicana Además Esta corriente Artística Evolucionaría Para finales Del siglo XIX Y principios Del XX En el indigenismo De acuerdo A los ideales Usados En la revolución De la revolución En el indigenismo Los ideales